Desde muy niño, Honorio Cabraca se enamoró del arte y de su querido limón. Con huellas postales en cada lienzo, admite esa esencia del limonense a través de sus cuadros. Todo eso se trata de rescatar todos esos valores para que las generaciones venideras pues tengan una idea de cómo era que vivían sus antepasados. Yo trato de rescatar las costumbres, las vivencias y todo lo concerniente al afro y a la gente criolla de acá de Limón. Con cada uno de ellos, que por cierto superan los 2,500, vemos vivencias, emociones y hermosos paisajes del diario vivir en la provincia. Algunas escenas que no volverán. La magnitud de sus pinturas trasciende las fronteras. Gracias a los turistas de los cruceros, hasta el Papa Francisco tiene una suya hace tres años. Eso fue por la idea de Monseñor Román acá de Limón. Él me hizo el encargo de pintarle una obra que la llevarían allá al Vaticano en una reunión que hubo de los obispos de Costa Rica. Pero también la pintura de honorio está presente en la Lotería Nacional. Sí, claro. Me tomaron en cuenta para las celebraciones del Día del Negro, de la cultura afro, para que de una obra mía saliera en la Lotería, en la Lotería Nacional. Yo con mucho gusto les cedí ahí los derechos. ¿Y este premio que estamos viendo también y que le dieron? Ese fue un reconocimiento que se me hace por parte del Ministerio de Cultura con la exposición Remembranzas, que fue la exposición que yo presenté para optar por el premio. Pero ese amor por la cultura afrodescendiente también la tienen los pintores William Durán y Germán Mora. Lo acompañan en el pasaje cristal todos los días. La pintura surge de las vivencias, el diario de cada limonense, pues entonces cada persona tiene su pintura, se puede decir. Entonces si nos unimos todos es una sola pintura que a nosotros nos inspira a seguir adelante con esta idiosincrasia que tiene nuestra cultura. La belleza de la mujer negra, la mujer limonense, esa combinación muchas veces de varias razas, es lo que me inspira. Este edificio es una verdadera galería a cielo abierto, donde se disfrutan de estas obras. Posiblemente sea uno de los edificios que tiene la historia para hacia atrás en el tiempo más verosímil. La gente inventó fechas, la gente no sabe realmente, los mismos investigadores cuesta mucho que encuentren fechas exactas. ¿A quién pertenecía y cuándo se declaró patrimonio? Ah, es que este edificio ya en el año 2000 ya tenía su patrimonio. La idea del patrimonio era que no se destruyera. En este cuadro a mí me dan unas ganas, Honorio, con permiso, me dan unas ganas aquí de sentarme y darle rienda suelta. Agárreme este micrófono, Honorio. Voy a agarrar este pincel, voy a tomar este color y voy a seguir aquí. ¿Qué fácil es? Definitivamente, Honorio. Usted es el que sabe, ¿verdad? Así que felicidades por esto y felicidades por darnos con sus pinturas, compañeras, la vivencia de un pueblo que siente, un pueblo que vive, un pueblo con tanta afrodescendencia que nos llena de orgullo. ¿Tienen más historias ustedes?